Nos encontramos aquí con el rasmito y con el candela, hay una suertita que hicimos ahí. Vengan para acá caballero, porque si no, no se tira. ¿El palomo dónde está? Está en la cruceta, el poste se queda. Lo que la palomita para tirarse tenemos que hacerle buen espacio, porque si no, no se tiran ahí, es un poquito... El palomito se tiró ahí en el poste. Aquí veo aquí con un socio que vino a soltar un palomito aquí en casa. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tanto, muy lloramos! Es un pechón que ha sacado cuatro veces en día. ¿El palomo dónde? Mira, viene con otro palomo, ¿no? ¿O ese es él? Ese es él, ese es él. A ver qué salió. La paloma para que se tire nos ponemos en la esquinita ahí, porque no se tira, bro. Le pasa 20 veces el techo. No, no, no. Nos ponemos aquí, yo creo que ya ella lo tira, eh. No, no. 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 La paloma se metió bajito para abajo. Nada, si es la paloma lo ve, lo va a seguir. Hasta tu casa, hasta allá. La paloma no lo va a soltar muy fácil. ¿Tú lo viste? No, yo sé. La paloma está marcando lo difícil. No, no. Vamos para que no... Vamos para que no... ¿Dónde se metió el palomito, caballero? Ahí. Cogió para arriba del edificio, para allá. Mira la paloma aquí, ¿no? Ella vuela más para allá. No, no. Pero ella tiene que buscarlo. Mira, puntico para allá. Como para tu casa, para allá. Yo creo... Cogió para allá del otro río del río, por ahí para allá. Está alta, está alta. Está alta, está alta para allá. Está buscando el palomo. Está buscando el palomo y lejos para allá. A lo mejor lo vio. Para mí quiere estar en el edificio. Déjame, me llamo a la edificio de la canción. Un buen tiro tiene aquí, pion. Que tenga palomo. Ya. 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 Ya la. Si. Ya.